En el último año, nuestra iglesia y nuestra diócesis han experimentado cambios significativos. Pero Cristo sigue siendo el mismo, y su llamada para cada uno de nosotros sigue siendo la misma. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados por nuestro nombre a continuar la obra del Evangelio aquí y ahora en la diócesis de Tyler. Este año, en la diócesis de Tyler, celebraremos el Año de la Confirmación. En el Sacramento de la Confirmación estamos más arraigados en nuestra identidad como hijos de Dios. Estamos unidos más firmemente a Jesucristo. Los dones del Espíritu Santo aumentan dentro de nosotros. Recibimos una fuerza especial para difundir y defender la fe, y nuestro vínculo con la iglesia se perfecciona. Las gracias del Sacramento de la Confirmación nos dan la fuerza para salir al mundo y ser testigos de la buena nueva del Evangelio. Podemos mirar a San Pablo como ejemplo de esta llamada a ser testigo del Evangelio. Jesús llamó a Pablo por su nombre para que le sirviera, y nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre a esta misma vida de servicio. La Promesa Anual al Obispo nos da la oportunidad de responder a esta llamada al servicio de Cristo aquí en la diócesis de Tyler. Al apoyar la Promesa Anual al Obispo, usted apoya a numerosos ministerios de nuestra diócesis. Ustedes están apoyando a sacerdotes, sacerdotes retirados, diáconos, seminaristas, y ministerio de ayuda y asistencia a los más necesitados. A través del programa de subvenciones de la Promesa Anual al Obispo, usted apoya a parroquias y misiones como San Juan Evangelista, para ayudar con la construcción en curso de su nueva iglesia, y como San Bonifacio, para apoyar a la religiosa que atiende a nuestro pueblo. Su apoyo es la razón por la que nuestra diócesis puede ofrecer formación continua a través del Instituto de San Felipe. Las Promesas Anuales ayudan a financiar la formación matrimonial continua y el enriquecimiento matrimonial en toda la diócesis. Su apoyo hace posibles retiros y eventos como el Congreso Eucarístico celebrado el verano pasado, así como herramientas y recursos para que los catequistas y las familias transmitan la fe. Debido a su apoyo directo a la Promesa Anual al Obispo, el futuro para los católicos en el este de Texas es brillante y lleno de esperanza. Unámonos para responder una vez más a la llamada del Señor a la misión en nuestra diócesis. El 100% de cada dólar donado a la Promesa Anual al Obispo se destina directamente a apoyar nuestros ministerios dentro de la diócesis de Tyler. Gracias por su incansable apoyo cada año y por favor, considere cómo Dios lo está llamando a participar en nuestra misión, donando a la Promesa de este año. Gracias. 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 Gracias.